Él lo quiere de esta forma, aleluya, pues estos dos hechices, y ahí es que Él se glorifica, en lo difícil, ahí es que uno ve que el Señor entra y dice, déjame a mí ahora, aleluya, gloria a Jesús, aleluya, gloria a Jesús, aleluya, aleluya, santo Jesús, la alma llamaba a Jehová, santo, aleluya, aleluya, santo Jesús. Quiero, quiero, alabarte mi Señor, quiero decirte, eres todo para mí, cuando yo más necesitaba, llegaste tú, me hiciste feliz. Maravilloso es estar a tu lado, mi Señor, compartiendo con los ángeles que están alrededor. Cuando yo canto y te amo, vienes tú y me llenas de tu amor. Que bueno es, tener aquí, tu en nuestra ciudad, que bueno es, y hablar de su grandeza, de su poder, imitar en sus santos dolores, Jesús de Nazaret. Que bueno es, tener aquí, tu en nuestra ciudad, que bueno es, y hablar de su grandeza, de su poder, imitar en sus santos dolores, Jesús de Nazaret. El Señor te da una paz, que nadie puede dar, y si estás en problemas, Él te puede ayudar. Este Dios, que te presento, es el que te quiere a ti, salvar. Si abres tu corazón, si abres tu corazón, y lo dejas entrar, cambiará toda tu vida, Él te dará felicidad. Y después, que bueno es, que bueno es, ¿no? No vas a querer detrás. Qué bueno es tener aquí suelos y abridas. Qué bueno es de hablar de su grandeza y su poder. Y gritar su santo nombre, Jesús de Nazaret. Qué bueno es tener aquí suelos y abridas. Qué bueno es hablar de su grandeza y su poder. Y gritar su santo nombre, Jesús de Nazaret. Y gritar su santo nombre, Jesús de Nazaret. Qué bueno es tener aquí suelos y abridas. Y gritar su santo nombre, Jesús de Nazaret. Que bueno es tener aquí suelos y abridas. Y gritar su santo nombre, Jesús de Nazaret. ¡Aleluya! 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 ¡Aleluya!